... Ernesto Cardenal es uno de los poetas más importantes del siglo XX en Nicaragua junto con Carlos Martínez Rivas, yo diría que son las dos grandes figuras de la segunda mitad del siglo XX. Creó toda una escuela poética, lo que se ha dado en llamar exteriorismo, que no es más que la conexión visual de la poesía con la naturaleza, con la vida diaria de las personas. Hasta llegar a esta última, que yo considero la más importante suya, que es esta mezcla de reflexión sobre la creación, sobre el universo, desde una perspectiva mística. Y esto me parece que es lo que cierra de manera brillante la obra de Ernesto Cardenal desde la publicación de Obras Cero, que fue para mí su primer poemario importante. La casa de Tomás Castillo, de Tomás Castillo, está con su media, pero las mujeres decían que era muy galán, a pesar de la media. Pero además todos los jóvenes, las mujeres, hablaban maravillosamente de él. Una señora se trajo un anillo, porque se lo robaban, se lo trajo para mantenerlo, ¿verdad? Sin embargo, la forma respetuosa con que los trataron, la forma humana, todo cordial, con que los conquistó, los conquistó. Y Marcos fue el que hizo el ambiente de aquel... ¿De qué edad lo mataron? Treinta y pico. ¿De qué edad lo mataron? Treinta y pico de años. Todos eran muy joven, muy joven. Cuando era la toma de la caja, o sea, hablar en otra lengua para que no lo entendiera Marcos. Una habló en inglés, Marcos contestó en inglés, la otra en francés, Marcos contestó en francés, la otra en alemán y contestó en alemán. Sí, él hablaba. La otra en alemán y contestó en alemán. ¿Verdad? Pero fue una mañanita mexicana. Estas son las mañanitas que cantaba el bebé David. A los negros bonitos que nos cantamos aquí. ¡Despierta, me despierta, me despierta, mira que ya amaneció, ya los barrios cantan, la luna ya se metió. ¡Bravo! Solentiname y Ernesto Cardenal son indisolubles y si algo influenció la revolución nicaragüense, fue la poesía de Ernesto Cardenal, yo diría la poesía de Ernesto Cardenal, la música de Carlos Mejía Godoy, son dos de los grandes pivotes que tuvo la revolución para apoyarse y para despertar el imaginario popular, para despertar la imaginación de la gente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias a todos por su finidad! Comencemos con el Padre de Grito de Berlín San Antonio. ¡Gracias! 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 Cristo Jesús, identifícate con nosotros, Señor, Señor y Dios, identifícate con nosotros, Cristo, Cristo Jesús, solidarízate. No con la gracia opresora que esprime y devora la comunidad, sino con el oprimido, con el pueblo mío, sediento de paz. No con la gracia opresora que esprime. No con la gracia opresora que esprime y devora la comunidad, sino con el oprimido, sino con el oprimido, con el oprimido, con el oprimido. Quiero regresar mi enorme alegría de compartir una jornada maravillosa en lo personal con nuestro querido poeta Ernesto Cardenal. Ernesto Cardenal hace posible que hoy mucha gente nos podamos reunir. Ernesto Cardenal hizo posible el sueño y la utopía. Ernesto Cardenal debe de ser una simiente en nuestros corazones hacia el futuro. Ernesto Cardenal es sin duda un intachable ser humano que nos ha dejado profundamente marcados para el resto de nuestras vidas. Ernesto Cardenal sabe él que cuenta con todo el cariño no solo de la Universidad Veracruzana, de Veracruz, de todos los mexicanos, nuestro reconocimiento siempre para él. Ernesto Cardenal tenía que hacer aquí, tenía que hacer hoy, en su aniversario, el regalo que no es para Ernesto, pero es para toda la comunidad entera de Solentiname y muchísimo más de aquí. Y a instaurar lo que será el Premio Internacional de Poesía Ernesto Cardenal. Y la idea es esa, pero la idea sigue más, es que los premios o el premio se tenga que dar aquí, en Solentiname. Que tenga el incentivo para que pueda tener una gran participación. Qué lindo, qué lindo esta iniciativa. Hace muchos años estamos hablando también los cantores de poder hacer un encuentro de cantautores de América Latina en Solentiname, porque tenemos que hablar de Solentiname. Estuve hablando con el rector Árez Lobillo sobre esta iniciativa y quedamos de seguir conversando para la integración del jurado, la base, todo lo que sea necesario. La Universidad Veracruzana, junto a la Red de Escritores por la Tierra, ha dado a conocer el día de ayer este Premio Internacional de Poesía Ernesto Cardenal, que no solamente rinde tributo al más grande poeta vivo de la lengua castellana, sino también al entregar anualmente el premio aquí en Solentiname. Lo que queremos es propiciar, precisamente, que sea un espacio para la reunión de escritores, poetas, toda la gente que tiene un interés especial por el medio ambiente, por la conservación de los ecosistemas, pueda darse cita aquí en este espacio en Solentiname. De poder dinamizar Solentiname, que puedan entrar esas personas, ese turismo comprometido cultural, ecológico, sensible, porque no es un público normal, no es ese turismo que va rompiéndolo todo, es un turismo comprometido. Y yo creo que a través de ese premio que se va a dar en esta isla, y que va a ser un programa bastante completo, vamos a cumplir el objetivo. Y eso fue. Y por fin, anoche, anoche fue, antes de anoche, se me encendió la luz. Pero esto viene elaborándose de muchos meses ya, de mucho tiempo. Las cosas no salen solas. Es cuando manejas, y estás en la cama, y estás trabajando, y dices, ahora, ya, este es el momento, es el día, es la clave. Y después, con la complicidad de la Universidad de Veracruz, bueno, se va a hacer realidad. Así es. ¿Cómo lo ves, Claribel, vos como escritora? Yo lo veo maravilloso. Creo que es una de las cosas más merecidas que tiene Ernesto. Ya no, ya es inmortal. Así, así lo veo. Excelente sería un premio Ernesto Cardenal. Y tengo la esperanza que con este premio también se salva, se guarda el espíritu de Solentiname. Como Ernesto reflexiona sobre que el tiempo no existe y el espacio tampoco, pues entonces Solentiname será lo más eterno que pueden ser las cosas eternas en este mundo de Dios. Solamente, el tiempo de que el tiempo no existe y el espacio no existe. Solamente, el tiempo no hay que llevar a su nombre, pero no hay que llevar a su nombre de Dios. Solamente, la segunda vez, con la segunda vez, con la segunda vez, con el amor. No, no, no. No, no, no.